Ey, oh, oh, I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir Quieras salir, eh, eh, eh Pero tranquila Que el frío y la pera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí, eh Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste, es delfinde Ya no se vuelva a sonreír, tal vez Pero este tonto suele confundirse Y es triste, es delfinde Ya no se vuelva a sonreír Parece que hay leyenda Aniquilé que era bien todas las prendas No es como yo, a ella nada es la vergüenza No tiene paciencia, le sobra experiencia Gente de la audiencia Normal que deleite Cuando veda Perle Demasiada inteligente como Einstein Hace lo que sea, no piensa en la gente Una chica que la tiro desde siempre La contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Sentía que esa es la dona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una risa esta secreta y juro que me altera Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste, es delfinde Ya no se vuelva a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste, es delfinde Ya no se vuelva a sonreír Y si me mira que hago Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira, demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opacan las amigas Asesina, me hace mal mal Hoy si la veo Llamo a 911 porque si sé Todas las me duele y no me hace bien Y si me habla, seguro me mata Ay, yo traigo un médico rápido que ahora mis palpitos empiezan a acelerar Porque tal vez lo nuestro era solo para D.V.A. Kirse Pero gente tonto suena a confundirse Y es triste que delfines ya no se vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para D.V.A. Kirse Pero gente tonto suena a confundirse Y es triste que delfines ya no se vuelto a sonreír Oh, be on the drums, on the drums, on the drums Paolo Londra, Rick Liva Los mayores, te existo más De un descompro Oh, be on the drums, yeah Y es que avance, hace el tango Hey, cansado, cansado Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista 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 Gracias por ver el video